Saludos amigos de la Jornada de Oriente. Este día el presidente municipal Adán Domínguez Sánchez informó que el ayuntamiento le solicitará de manera formal a la empresa Concesiones Integrales que repare y deje en buen estado el tramo de la ONCE Sur donde realizó obras desde octubre pasado y las cuales dejó en mal estado después de concluir los trabajos. Hicimos un recurrido por la ONCE Sur, vimos que obras que hizo Concesiones Integrales se quedaron ahí a medias, no repusieron el concreto hidráulico. ¿Ustedes como autoridad le pedirían a la empresa que termine de hacer esas obras para que quede la vialidad en buen estado? Sí, la empresa tiene que acabar sus obras, de hecho tienen los permisos con la Secretaría del Estadio Urbano y lo que se hace es obviamente notificarles acerca de que tienen que terminar sus obras. Pero no hay alguna sanción porque ya la dejaron así, llevan tres semanas en esas condiciones y podrían provocarse un accidente. Con gusto lo organizamos en el área de desarrollo urbano. Muchas gracias. Gracias a todos.